Pablo Iglesias en Ecuador buscando garantizar el retorno de Correa. El cofundador de Podemos se encuentra en Quito acompañando a la candidata correyista Luisa González durante el conteo de votos por José Gregorio Martínez. Las manos de la extrema izquierda española se posan sobre Ecuador para intentar sumar al país andino, que este domingo celebró elecciones presidenciales a la lista de naciones dominadas por el fracaso modelo socialista encarnado en esta nación por el correyismo. El exvicepresidente segundo del gobierno de España y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apareció en Quito junto a la candidata correyista Luisa González durante la espera de los resultados electorales. Según reportó la agencia F, Iglesias se encuentra en un local ubicado en la zona del sur de la capital ecuatoriana, donde el movimiento izquierda y esta revolución ciudadana hace seguimiento al escrutinio electoral de los comicios extraordinarios en los que González aspira a convertirse en la Presidente de la Nación para facilitar el retorno a Ecuador del exmandatario prófugo de la justicia, Rafael Correa, quien se encuentra exiliado en Bélgica tras huir de las acusaciones de su contra por corrupción. A partir del 20 de agosto, la Presidente de la República va a ser Luisa González, pero no voy a gobernar sola. Sería demasiado responsable decir, voy a gobernar sola. Somos un equipo de trabajo, y lo he dicho siempre, somos un equipo de gente que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cómo hacerlo porque ya lo hicimos, y lo vamos a hacer con un equipo sólido. Y mi principal asesor va a ser Rafael Correa, por supuesto, dijo en junio la candidata Luisa González. ¿Qué hace Pablo Iglesias en Ecuador? La presencia de Pablo Iglesias en Ecuador es un mensaje de que ella no está sola en este plan de abrir el camino a Rafael Correa para su retorno al país. El cofundador de Podemos, partido financiado con dinero del chavismo, además de su notoria influencia en Venezuela, también ha aparecido en países como China y Colombia, buscando favorecer al candidato izquierdista como lo hizo, jopando a Gabriel Boric, a quien ha visitado ya en dos ocasiones y llamando a votar por Gustavo Petro respectivamente. Aunque anunció que se retiraba de la política cuando fue derrotado en mayo de 2021 por Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas por la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias ha vuelto a buscar protagonismo en foros organizados tanto por la izquierda española como en el exterior. Además, en mayo pasado lanzó una versión en YouTube de su canal Red con la intención de acabar con el bloque de poder mediático de la derecha y promover el socialismo en los países de Latinoamérica.